Yo creo que la diferencia está en que el que metió primero, creo que Las Palmas tiene una, recién empieza el partido y no la hierra, no la mete. Y nosotros nuestro primer acercamiento metemos, y eso creo que marca ya el devenir del partido. Creo que después este es un muy buen equipo, sabemos que veníamos a un sitio, yo conozco mejor que nadie esta casa, sabemos que veníamos a un sitio en el que los jugadores saben tenerla, saben correr, en el uno contra uno son jugadores muy buenos, sabemos que tocaba sufrir, pero también sabíamos que tocaba jugar con su ansiedad, por la situación en la tabla en la que estaba, porque no están teniendo suerte o ese acierto caragol, entonces tocaba jugar con su ansiedad y creo que al final el partido se ha adelantado. Pero creo yo al que menos ansiedad tiene, al que más cómodo está en la tabla clasificatoria. Pretender ganar partidos fuera de casa en este tipo de competiciones tan igualadas, sin sufrir, es una quimera, no es posible. Todos los partidos fuera de casa se ganan sufriendo y sufriendo mucho. Luego juegas en casa y juegas más liberado, el rival siempre te da más metros y puedes jugar con más libertad. Quien vio el partido de la primera vuelta creo que fue igual pero al revés. Creo que allí el Ceuta dominó mucho, sometió a la Unión Deportiva Las Palmas, le generó muchísimas ocasiones y fue la Unión Deportiva Las Palmas quien se defendió muy bien. Aquí ha pasado lo contrario, lo que pasa es que tuvimos la suerte que no tuvimos allá, o el acierto de tener la primera ocasión que entre, eso te da un pozo de tranquilidad y al que está peor en la clasificación le genera un pozo de ansiedad que es difícil de superar. Y luego, verdad, Leandro hace dos, tres buenas manos, pero también es verdad que para eso firmamos porteros de garantía. Hay porteros que dan puntos, el delantero da puntos, hay centrocampistas que dan puntos y el portero, un equipo que quiera aspirar a cosas bonitas, tiene que también dar puntos. Pretendemos tener la pelota y cuando Las Palmas nos dejó, porque también tiene mucho mérito la presión de la Unión Deportiva Las Palmas, cuando Las Palmas nos dejó, supimos defender con la pelota y teníamos la pelota y sabemos cuál es el camino al gol. Pero no siempre es así, no siempre salen los partidos así, no siempre el rival te deja, o no siempre tú estás lo suficientemente bien como para mandar en los partidos. Al final se trata de tener los tres puntos y bueno, felices por ellos. Gracias por ver el video.